Música Hola a todos, soy DomPJC y esto es Pokémon Glasses Estamos aquí en Ciudad Orquídea para enfrentarnos a este gimnasio dojo Vamos contra el líder Chuck, que lo dejamos pendiente en el capítulo anterior Aunque en el capítulo anterior tengo que decir que luchamos contra dos líderes Uno de tipo bicho y otro de tipo normal, que era el novio de Blanca Ya sabéis, Blanca, la que era antes líder de Ciudad Trigal Y ahora es una de las participantes o líderes de la liga Pokémon Que no me acordaba, así que no me acordaba el nombre Así que nada, vamos a enfrentarnos con este Chuck Y vamos a ver qué tal, vamos a ello Hola, bienvenido a mi dojo Vale, parece más una guarida que otra cosa, la verdad es que sí Habla con el que quiera para tener una batalla Nunca sabes qué puede pasar Ah, pues ya he tenido una batalla contra todos, ¿no? Vale, pues igual falta Silver Oh, yo, 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 yo Y vale, tenemos aquí unos Pokémon muy interesantes Vamos contra Silver Ey PJ, gracias por reavivar este sitio con batallas Tus batallas son fascinantes Supongo que ya he visto suficiente Mejor vuelvo a mi gimnasio Nos vemos Ya sabéis Oh, amigo Vale, este tiene que ser el de Pueblo Caoba entonces Vale, pues venga, vamos a enfrentarnos a Chuck Hola, bienvenido a mi dojo Vale, parece más una guarida Vale, tal, tal Para tener una batalla Nunca se sabe qué puede pasar Igual se ha bugueado el que estaba aquí No, aquí no hay nadie O sea, ¿qué me estás contando, colega? Ay, pues nada Hemos llegado ya a Pueblo Caoba Y parece que aquí sigue el maldito cartelito de los huevos El gimnasio de Ciudad Caoba ha sido cerrado Pues vale Ok, yo ya no sé qué hacer Pero tendremos que seguir hacia adelante, ¿no, compañeros? Así que nada Seguimos hacia adelante El nota este pues me pilla Lógicamente siempre nieva aquí Es el paraíso para los míos O sea, Pokémon de tipo nieve De tipo hielo De tipo nieve Vale, ok Pues esta es Navidad Y yo estaré haciendo lo que él está haciendo Si todo va bien Claro que sí Vale, esto Mira, esto me recuerda al final de la cueva, ¿eh? Sí, y tanto Ahí está el final Pepita Bueno, ¿para qué la queremos? Si tenemos muchísimo dinero, ¿no? ¿Por qué? No Uy Porque la pepita lo único que sirve es para venderse Así que No nos interesa Aquí tenemos una chica Que quiere luchar o algo No Nos pregunta simplemente a Tonita Que cómo hemos pasado la cueva Así que bueno Ok, ok Vámonos Eh, se acabó el repelente Vale, perfecto Pues nada Vamos a curarnos Y ahora Supongo que aquí nos tendríamos que enfrentar A Silver, ¿no? ¿Digo yo? Digo yo Pero aquí no está Silver Claire Claire No es Silver Es Claire 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 no admite retantes ahora mismo No está aquí Ella no sabía nada de Lance Desde la erupción Se ha marchado ¿Qué erupción? ¿Qué me estás contando? Desde la erupción Se ha marchado ¿Qué erupción? Esta montaña no puede ser Porque si hubiese erupción Porque si hubiese erupciónado Igual No tengo ni idea ¿Qué está pasando aquí, compañero? ¿Qué está pasando aquí? Venga Vamos para adentro De esta zona Solo los mejores pueden acceder A la Sagrada Guardia de Dragón Pues me cago en ti Compañero O sea Estoy totalmente perdido Bueno, estamos otra vez en Ciudad Trigal He estado viendo algunos vídeos Bueno, más que nada alguna guía también Y... Por fin he encontrado ya el sitio Donde está Yasmina Supuestamente es en una iglesia Y la verdad es que soy un poco tontín Pero bueno Primero vamos a irnos A una zona muy especial Que es esta Porque Fijaos quién va a estar Aquí dentro Ojo al dato Aquí hay un señor Hola, hola Bienvenido A la zona de conexión Vale, muy bien Ok No me interesa Lo que me interesa Es lo que hay aquí arriba Porque Ya veis aquí al profesor OAC Así que esto igual confirma Que No se puede ir a A la otra región Igual no se puede ir Por desgracia Me hubiese gustado la verdad Vamos a dejar este Pokémon Obviamente Y vamos a pillar un nuevo Pokémon Que va a ser Ya sabéis quién va a ser No, ya sabéis Oh, Dios mío PJ Soy el profesor OAC ¿Te acuerdas? Estoy dando una conferencia A estos chicos y chicas jóvenes de Canto Me ha estado una idea ¿Quieres ser principiante de Canto? Sí Espléndido Elegí una de estas tres Pokémon Tranquilo No juzgaré tu decisión Vale, genial Pues tendremos Un Bulbasaur Un Squirtle Y un Correcto Charmander He acertado Y un Charmander Sí señor El Pokémon Lagarto Charmander Claro que sí chaval El Supremo Madre mía ¿Quieres darle un mote? Pues claro que no Oh, se me ha echado el tiempo encima Tengo que ir a la estación de radio Nos vemos PJ Ah, pues ok Hasta luego Hasta luego Yo estoy aquí un poco flipando Y tenemos Tenemos un Charmander Tío, como mola Tenemos un maldito Charmander Sí señor Pero sí señor Al cuadrado Vamos a usar Usar no, perdón Vamos a dárselo a Charmander Lógica monto Que ahora mismo Está en el nivel 20 Ojo al dato Que tampoco está tan mal Y vamos A darle también MT ¿No? Supongo Como por ejemplo Como por ejemplo Plopploplo Llamarada Sería así una Principal ¿No? A ver Pim pam pum Se lo enseñamos Y a quién ¿A qué le quitamos? Gruñido por ejemplo ¿No? Así a priori ¿Qué más le vamos a enseñar? Psíquico Estaría muy bien Que supiese psíquico Pero no puede ¿No? Ya me imaginaba yo Excavar si iba a poder Y terremoto No sé si podrá No, no puede Bueno pues ya subirá de nivel ¿No? Poquito a poco Y aquí tenemos No sé si son entrenadores O qué son Bonjour mon ami Ja ja Boulez-Bou Etchanger Mi francés se fue a la mierda Hace tiempo Pero vamos Que no quiere cambiar Un Snubble Por un cadabra Y yo que quería enseñar Tipo psíquico Pues un cadabra Oh oh Y si Claro Y si me lo pasa Ese cadabra Pasaría a la Kazam ¿No? O igual no Yo creo que sí ¿Eh? ¿Cómo molaría? ¿Cómo molaría? Y entonces tendríamos que quitar A ¿A qué Pokémon quitaría Por ese cadabra Tío? ¿El Yara 2? Es que Yara 2 Es Yara 2 Colegui Y está ya en el nivel 62 Tiene terremoto Tiene rayo O bueno Puede aprender rayo Puede aprender muchas cosas Y a la Kazam Si a la Kazam Es muy bueno Con Pero es que el psíquico Tampoco No sé qué hacer No sé qué hacer Bueno me lo pensaré Compañero Gracias por la opción ¿Qué tenemos por aquí? Más peña Hola Estoy esperando que ocurra algo importante Para ser el primero en saberlo ¿Y por eso estás esperando aquí? No lo entiendo Algunos Pokémon se lo pueden conseguirse Mediante eventos Puedes conseguirlo aquí Pero actualmente no hay ningún evento Pronto lo sabrá Pronto Qué mentiroso Que es mentiroso Igual sí que lo hay Ojo al dato Vamos a hablar con la otra peña Con esta chica Hola El profesor Vax es espectacular ¿Sabía que tienes una emisora de radio? Sí, se ha ido para allá justo ahora A ver Este señor Hay mucho tipo de gente aquí Me encanta diversidad Pero no conozco los idiomas Es lo que hay Hola ¿Quieres cambiar tu Holdon? Por mi Graveler Pues no compañero Oh Graveler también creo que evolucione ahí al otro tipo ¿No? Si no me equivoco Bueno Vamos a dejar de hablar con la peña Vámonos A lo que nos interesa Y es a rescatar a Jasmine Ya que sabéis Que Jasmine se la llevó la otra Loca ¿Esto qué es? La torre radio ¿No? Bienvenido Vale, bueno Pues no está aquí Ohad Y no creo que nos dejen pasar Aquí está el magneto tren Que es el que conecta a Kanto Así que Yoto Kanto Ha sido bloqueada Por la erupción Ojo Por la erupción Y recordad que En el otro gimnasio Nos han dicho Que había un líder Que estaba Que no podía ir Por lo de la erupción Así que tendremos que irnos Dirigirnos Mejor dicho Hacia un mapa Que por cierto Lo voy a enseñar Hacia donde tenemos que ir Porque he estado dando vueltas A mogollón Y así que Yo supongo que habré hecho Algunos cortes y demás Pero bueno A ver Tenemos que dirigirnos A esta parte Ciudad Cedro Claro Está tan escondida Que yo ni caía Compañero Así que Vamos a la ruta 39 Bueno pues nada Ya estamos aquí Si señor Por fin LOL Vale vale Oh Ostras Ya ni acuerdo Me acabo de acordar De todo Compañero Me acabo de acordar De todo Me acabo de acordar De todo Os acordáis Que se necesitaba Un ataque O algo Ostras chaval Me acabo de acordar De todo Ahora mismo Tío Venga Nos lo cargamos Charmander subió El nivel 21 Pues mira que bien Porque va a evolucionar Si señor Que Charmander Está evolucionando Ahí está Y evolucionó En un poderoso Charmelion Oh yeah Madre mía Como mola el Char Es que molan Todas las evoluciones De Charmander Mola Charmander Mola En completo Fijaos Os acordáis de esto Estos bambús Son muy duros No se puede cortar Con corte Pero si con corte Furia Solo necesitan La medalla Colmena Vale Hmm Hmm No me acordaba De esto Y mira que he pasado Por aquí Por aquí Por este camino 800.000 veces En serio He pasado un montón Vale pues nada Vamos a aprenderlo A ver quien puede aprenderlo Te imaginas que ahora No puede aprenderlo Nadie Que ataque era Pablo No me acuerdo ya Que ataque era No me acuerdo Atracción Corte Me estoy asustando ¿Dónde está corte furia? ¿Dónde encuentro yo corte furia? Me cago en pañini Para furia La que me está entrando aquí A mí ahora mismo Que ya no sé ni hablar Vale 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 Ojo al dato Porque creo que este tío Y hecho Ah hola Mi nombre es Bill Perdón por haberte hecho esperar Estaba terminando de arreglar El sistema de teletransporte Este sistema facilita Ir de ciudad en ciudad Cuando de Cuando entras a una nueva ciudad Con insertar la tarjeta de entrenador Basta Podrás teletransportarte En cualquier momento Los sistemas en rojo Son los únicos que se pueden usar Los sistemas azules Solo puedes usarlos A un camino Lo siento Me paso de la raya Cuando hablo de mi trabajo Mejor vuelvo a casa En serio Por fin Por fin Ciudad Iris registrada ¿A dónde quieres ir? Vale Menos mal que están todas las demás Menos mal Pues vámonos ¿A dónde? Vamos a A ciudad Cerezo A ciudad Teigal A ciudad A Puebla A Salea Localización no registrada Pues me cago en todo Ahora toca registrar Todo de nuevo Me cago en Panini Chaval Me cago en Panino Bueno pues nada Ya estamos aquí de vuelta En ciudad En Puebla A Salea En ciudad A Salea Si no me equivoco Puebla A Salea Correcto Y supuestamente Por aquí hay alguien Hay alguien Que me enseña Creo Que me enseña Lo que viene siendo Corte Furia O como se llame Carbonero Carbonero A ver No creo que sea este Pero puede ser Doy lo mejor de mi Para cumplir las órdenes Del anciano Tiene tantos años Que es capaz de enseñar Corte Furia Vale Perfecto Aquí está Corte Furia Llevo todos mis años Viendo Como pasan por delante De mi Muchos entrenadores Dime ¿Quieres aprender Corpe Furia? Pues si que quiero ¿Quién lo puede Aprender? Pues de momento Vamos con Charmeleon ¿No? Que creo que sería El más Interesante Ya que apenas Tiene ataques Decente ¿No? Como pantalla Humo O Furia Que se la vamos a quitar ya Así que nada Menos mal La verdad que este Este Charmeleon Nos está sirviendo Bastante Y ahora que tenemos Registrado esto Pues podemos ir Directamente ¿A dónde quieres ir? Pues A Ciudad Malva Y pum Madre mía A Ciudad Malva No quiero ir Que me he equivocado Quiero ir A Ciudad Iris Trigal también puedo ir Pueblo Azalea Es donde veníamos Si hacer eso Pues no puedo ir ¿No? Ahí está Y Pueblo Primavera Tampoco está registrado Así que habrá que ir andando Pero bueno Ciudad Iris Genial Madre mía tío Esto es Gloria Gloria Vale Ya estamos aquí Uff Madre mía Estos bambús son muy duros Bla 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 Si Quiero Madre mía El tiempo que llevo Compañeros Es una locura Locura Vale Continuamos Después de la llamada Y oh Muchas Florecillas ¿No? Vale Vamos a Utilizar mochila Y vamos a utilizar Lo que viene siendo Si lo encontramos Claro Está Lo que viene siendo ¿Dónde estás? Aquí está Super referente Pues venga Usamos Y ya está Aquí va a haber unos cuantos entrenadores Así que igual Hago un cortecito Simplemente pues Para luchar contra todos ellos Además va a ser sencillo Está en nivel 58 No sé yo Si mi Charmeleon podrá con ellos Yo creo que no Yo creo que no Así que bueno Cortecito y volvemos Bueno pues nada Terminamos del bosque Que la verdad Muy facilito Había Poquitos entrenadores La verdad Este quiere luchar Pues sí Aquí hay más Entrenadores Madre mía El señor No parecía tan Tan feo Bueno pues Vamos con Fuerza bruta Y yo creo que me lo cargo Del tirón No lo siguiente Vamos Vingarder Voy Pokémon de tipo psíquico Vamos a por el psíquico Algo La verdad es que no No estoy seguro Otro lucha No terremoto Sí que me lo cargo Vamos del tirón Así que venga Hasta luego Nivel 60 Ojo que se están Acercando demasiado Se están acercando Muchísimo A nuestro nivel Y ojo al dato Uuuu Ciudad Cedro Y ojo al dato Cementerio Cedro Madre mía Aquí está Blanca Y si aquí está Blanca Es porque la historia Aquí continúa Esto que es Es una tumba Pone Rip GHS Ghost ¿No? Mi abuela está sepultada Aquí Tranquilo Se ha ido a otro sitio Mejor Vengo a mostrarle Mis respetos Ok Pues muy bien Blanca No puedes hacerme esto Diácono Debes ser un miembro De la élite Pero no puedes Interrumpir La misa De esa manera Por favor Ser respetuosa No puede ser PJ Ni acaso Hecho Llevo sin saber De Yasmin Desde hace días Estoy preocupada Tú no Pues yo también Yo también estoy Preocupada Como persona No estaba No estaba en su gimnasio Así que he decidido Venir a la iglesia Alfa Pius es un pastor De aquí Pero no puede Interrumpir la misa Por favor PJ Tienes que ayudar A encontrar a Yasmin Te ayudaré En ello Gracias PJ Muy bien Te ayudaré en ello Eso que lo ha dicho Lo he dicho yo Lo ha dicho ella Porque tiene más sentido Que lo haya dicho yo Pero bueno Vámonos que no Uy Arceus Recordad que el nota Que nos hablaba Decía por el dios Arceus Y demás Cosas así Así que Ojo al dato Para cerrar la misa De hoy A continuación Leeré un pasaje Del libro de la divinidad Capítulo 29 Versículo 19 Y Dimon Y Dimon Ascendió al monte Sumat Y lloró por las penas De la gente Fue cuando Arceus Escuchó su dolor En un rayo de luz Arceus descendió Y se apareció Ante Dimon He leído el lamento Procedente De tu voz Dimon Seré bondadoso En esta estación Del año Tu gente Se muere de hambre Sustentaré A tu gente Pero A cambio Siempre Recuerda A tu dios Arceus Recemos Las vidrieras También con Plan Arceus Amén La misa Concluye por hoy Muchas gracias A Jan Por preparar El desayuno Del domingo Ha sido espectacular Que Arceus Esté siempre Con vosotros Y con tu espíritu Vale Ok Pues nada Ya podemos Aquí está Yasmín Hola El pastor Pilsabe Bla 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 Vale Este tío Está muy loco O igual no Porque Arceus Es el dios De los pokémon Oh me acuerdo Me acuerdo de ti Eres el chaval De la torre Velspro Correcto Es verdad Vosotros no lo visteis Porque os lo dije yo Que me metí en la torre Gané un montón De experiencia De dinero Sobre todo Creo que me daban Un diez mil O mil Mil Creo que me daban Mil o diez mil No me acuerdo Y me encontré A este tío Hablando con el anciano En fin Torre Velspro Me alegra saber Que un espíritu joven Se interesa Por las enseñanzas De Arceus Vienes buscando Una mujer llamada Jasmine No me es familiar Ese nombre Perdona Tengo cosas que hacer Uyuyuy Uyuyuy Pius Pius señor Ha habido un problema Con la mujer La gente En el cementerio Calma chico Acompáñame A mi oficina Hablaremos Sin que nadie Olisque Ojo 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 Ha dicho en el cementerio Y él ha dicho Que se va a su oficina Bueno Primero Al cementerio Aquí está Blanca Que tal Blanca Y Se acabó el repelente Vale Creía que era algo interesante Pero no Aquí no está Entonces Blanca Hola Que tal Por donde se fueron Sabes algo PJ Uno de los dióconos Mencionó algo Sobre el cementerio Quizás haya una entrada Secreta o algo Vamos a mirar Amigo mío Pues claro que la hay Y yo creía que era un fallo Del juego Ok Esta tumba parece ser Diferente a las demás Quieres empujarla Si Hola Pasaje secreto revelado Buen trabajo PJ Rápido Busquemos a Yasmín Madre mía Que ansias Enes esta chica Pero bueno Pues sigamos el caminito Y hay dos puertas Así a priori Yasmín ¿Dónde estás? Tranquila Tranquila Madre mía Tenemos para cambiar de Madre mía Madre mía Chaval Hola ¿Cómo has entrado Al santuario? Pues por la puerta Bajando unas escaleras He entrado compañero Uh Cadabra Bueno Al menos tenemos terremoto Así que venga Vamos con un buen terremoto Hasta luego Cadabra Y siguiente Pokémon Que es un Anfaros Que también va a pillar con terremoto Vamos que si pilla el pobre ¿No? Vamos que si pilla el pobre Pues nada Genial Genial Hasta luego A ver Tras la puerta número uno Aquí vemos un poquito Que es lo que hay Tras algunas puertas Esta se puede Está bloqueada Vale Estas puertas están bloqueadas De momento Bueno Vamos a ver que hay aquí ¿No? En esta puerta Aquí tenemos más combate Aquí a la derecha Y tenemos otra zona Por la que ir Pero parece que esta es la correcta Así a priori Hmm Voy a hacer un pequeño corte Ahora Ahora volvemos Bueno Pues nada Ya estamos aquí de vuelta Así que venga Seguimos Diácono Para quieto Nadie entra a la oficina De Pew Sin permiso ¿Qué cojones? Vale Pues por aquí no es Parecía que era por aquí Pero se ve que no En fin No sé cuánto tiempo estoy grabando Me he salido Simplemente para intentar Saber cuánto tiempo llevo Pero bueno En fin Si veo que tengo mucho Pues a lo mejor corto Algunos combates Compañeros Fuerza bruta Y me cargo a este Lucario Vamos Del tirón No lo siguiente Y como tiene un Pokémon Pues nos da igual El que nos baje El ataque y demás Así que nada Hasta luego Pagano Vale Otra puerta En la que no se puede entrar Pero por aquí ya Si me has asustado Bueno Y tú a mí Y tú a mí Vale Vamos con terremoto igual Vamos con ¿Con qué? Con Rayyelo Vamos con Surf Primero Ahí está Le quitamos más de la mitad Y otro Vale Menos mal Menos mal Que hemos podido Menos mal Que no nos he hecho inversión A Sumarril Bueno Vamos a continuar Podríamos haber cambiado A otro Pokémon Pero Vamos a pasar Vamos con Surf Le quitamos muy poco Como es normal Si mira Mejor voy a cambiar A Raichu Si es que debería haber cambiado Debería haber cambiado Y no lo he cambiado Pero bueno ¿Me lo cargo? Me lo cargo Perfecto Pues venga Cadabra Pata de cabra A ver Vamos con Ferraligar Vamos con Ferraligar Que hace mucho tiempo Que no lo sacamos Tampoco Y vamos con golpe aéreo El tipo volador Creo que puede también Contra el tipo psíquico Si no me equivoco La verdad es que no me acuerdo Pero se ve que sí ¿No? O golpe crítico 1-2 O no sé qué ha hecho Pero vamos Le he hecho bastante daño ¿El volador podía contra el psíquico? No me acuerdo Ahora mismo estoy en dudas Creo que no A ver Ojo Llave roja Perfecto Ahora podremos entrar Supongo que en estas puertas O igual no Llave roja ¿Y hay alguna puerta roja? Porque no lo sé Porque no lo sé La puerta está bloqueada ¿Usar la llave roja? Sí Ok ¿Y esta igual? No Esta no O sea Ah vale Habrá diferentes tipos de llave ¿No? Llave roja Llave amarilla Llave verde Vale Nos encargamos de vigilar a Prissy Digo La invitada Y perfecto Ojo al dato Porque aquí va a evolucionar Nuestro Charmeleon Al poderoso Chaisar Ojo Ahí está Esa tiene que ser Jasmine ¿No? La celda Necesita un código Pues no sé cuál es el código Compañero Arceus ¿Probamos con Arceus? Igual es Arceus ¿Te imaginas? No me lo ha dicho nadie Pero ¿Por qué no? No creo que Bueno ¿Y por qué no? Clave incorrecta Pues me cago en panini ¿Y esto qué es? ¿Celda abierta? Sí Ok Ya lo sé compañero Lo que necesitamos ahora Es saber Es saber Bueno Pues la contraseña Pero no sé No sé cómo abrir La La celda Oh Pejota Me alegra verte Ese hombre es horrible Ese cabreo Porque yo no sabía Dónde está Celebi Me encerró Tú vas a liberarme Pero la celda Tiene una contraseña Intenté obtener La clave de ese guardia Pero no tuve éxito Toma esto Y me dará una llave azul Correcto Vale Menos mal Menos mal Que he ido a hablar con esta Porque si no O sea Es la que queda Así que Tiene que serlo Vale Perfecto Hola ¿Qué pasa? Gracias a los dioses Que ha aparecido alguien por aquí Llevo encerrado durante horas No sé cómo agradecértelo Sí ¿Me puedes dar una llave Verde? Lo siento No sé la contraseña De los calabozos Soy el responsable De limpiar la oficina De Sexton Aquí está la llave Vale Pues Llama amarilla Casi es cierto ¿No? Me estoy muriendo de hambre Y se larga Ok Pues ahora Ya podemos Entrar por esta puerta Sí señor Y Hablar con este señor Loco A ver qué está leyendo Bueno No me da tiempo Sexton ¿Qué haces aquí joven? No tengo tiempo para ti Respeta el cementerio también Tengo mucho trabajo que hacer Y no mires por él ¿Cómo? Eh Respeta el cementerio también Tengo mucho trabajo que hacer Y no mires por él ¿Qué me estás contando compañero? Eh ¿Y ahora qué hago? O sea La pista es Que hay que mirar Por el cementerio ¿No? ¿O qué? Yo creo que no ¿Eh? Yo creo que Me estoy equivocando Completamente Es el reverso de una tumba Aparece a ver algo escrito A ras del suelo MMX 111 Que son Son números romanos O sea 13 1000 2000 2013 ¿No? Creo que sí Yo es que el número romano Ya no me acuerdo Cuando lo estudié Pero sí Creo que es 2013 2013 ¿Te imaginas que nos deja poner el número? Clave incorrecta Ya me lo imaginaba Vamos a ponerlo ahora El número romano M Ya está Ahora sí que sí Perfecto Sí señor Ok Jasmine Muchas gracias Me ha salvado la vida Antes de irme Quiero pararle los pies a Pius He visto que se fue a su oficina Por aquí Pues venga ¿Lol? La puerta está bloqueada ¿Podrías abrirla? ¿Qué puerta? Ah lol Flipo Ah vale Que tengo que O sea Tengo que irme hasta allí Y abrirla ¿No? No es graciosa ¿Por qué no vienes conmigo? Me ayudas tú A derrotar a ese señor Que está ahí En plan guardaespaldas Y que no me deja avanzar ¿Eh? Ya por el camino fácil Mientras menos andes Mejor ¿No? No es comodita No es comodita Para quieto Nadie entra En la oficina de Pius Sin permiso Otra vez Que pesado ¿No? Ah Espera La puerta está cerrada Por una cerradura Hornada ¿Tendrá alguien la llave? Hickisco Vamos Me cago en todo lo cagable Tío La llave la tendrá que tener El señor este Subnormal Que vamos a hablar ahora con él Que ya sabemos el código Y a lo mejor se enfada Lucha con nosotros Y le quitamos la llave ¿Qué haces aquí joven? No tengo tiempo para ti Respeta el sedenterio Tengo mucho trabajo No mire ¿Eh? Llego tarde Debo de dar las campanas de la iglesia No estés por mi oficina Madre mía Por fin Por fin te largas Vale Pues vamos a pillar Hay un cajón en la mesa Llave vistosa Llave vistosa Llave vistosa Pues nada Perfecto Madre mía Madre mía Está genial En el juego Está en serio Está genial Está muy bien hecho Ahora ya le entregamos la llave ¿Piensas que la llave vistosa? A ver Oh No prometo estormar Vale Pero dime ¿Estás preparado para pelear? No La verdad es que no Venga Vamos a mochila Vamos a ver Bueno vamos a Pokémon primero Nuestro Swamper está bastante tocado Vamos a cambiárselo a A Ferraligard A Locario Ferraligard Hmm Ferraligard Vamos con Ferraligard Por cierto Vamos a ver como está Charmeleon Eh Resumen Y como está compañero Uy Estás a nada de subir Estás a nada de subir Bueno pues Compañero Vamos a ello Guardamos Y si Estoy listo Vamos allá Bien Bien No me sorprendéis Sabía que conseguiríais encontrarme Señora Jasmine Bien ¿Qué queréis? Ya te ha liberado tu amigo ¿Por qué no te largas? Lo que hiciste es imperdonable Soy una líder de gimnasia Y no te dejaré ir No eran mis celdas muy cómodas Cuánto lo siento ¿Pero qué piensas hacerle a un pobre hombre como yo? Señor Está bien He oído ruidos Has llegado en el momento exacto Sextón Pelea contra estos indeseables ¿Una pelea? Claro señor Dos contra dos ¿No? Vamos allá Pues ok No nos venceréis Vale Vamos a tope Pokémon Y confirma Pues no sé a qué Pokémon elegir No sé Huele a Lucario ¿No? Lucario confío en ti Confío en ti Confío en ti Tres Tres Eh... Sí Tranquilo PJ No hay nada No hay enemigo que nos pueda parar Vale, vale, vale Lo que quería cancelar era otra cosa Vamos con el primero que va a ser Lucario El segundo que va a ser Ferraligardt y el tercero va a ser realmente Raichu que es lo que quería cambiar Aceptamos Vale Madre mía Líder Alpha Pius y Alpha Sextón quieren pelear Líder Alpha Pius envió a Gallade Ok, pues venga, vamos allá Lucario es estupendo ¿A que sí señores? ¿A que es? Vamos Lo mejorcito Vamos con Danza Espada Vamos a rezar también un poco Premonición Genial Y Demolición Ojo, cuidado con mi Lucario Que ya Ya está Ya está chungo Estupendo Es que Es que soy Soy el amo ¿A que sí compañeros? ¿A que soy el amo? Vamos con Ferraligardt Con Surf A Stelix no le vamos a dar Así que no va a pasar nada Eh... Incluso Terremoto Podríamos hacerlo O golpe aéreo Así a priori A Gallade Más que nada Porque es tipo Tipo psíquico Eh... Lucha Si no me equivoco Sobre todo Lucha seguro Así que hasta luego Y Stelix Absol ¿Vale? Perfecto todo Perfecto todo Muy bien Ardeboir Está ya Un poquito mal Y nosotros tenemos Terremoto Para reventar A todos Pues venga Reventamos No sé si Stelix Pillará o no Yo creo que sí Porque es tipo Tipo acero Sí, es tipo acero Pues va a pillar Pues no, no ha pillado mucho La verdad Me alegro Doble equipo Bueno, no pasa nada Seguimos con nosotros Insistimos Otra vez tóxico Este tío es tonto Bueno Eh... Insistimos con Terremoto Nos cargamos al pobre Stelix También Pero nos cargamos a toditos Así que no pasa nada Eh... Subimos al nivel 63 Todo sea por ganar Y... Noctol Vale Ok No hay miedo Y además tenemos Pokémon de tipo Hielo al lado Con ese Metacross Y dos Pokémon de tipo Volador Vamos a cambiar de Pokémon ¿Por qué no? Vamos con Raichu Vamos a aprovecharlo Danza Pluma Y... Me aumenta Ah no Me baja el ataque Bueno Suerte que nosotros Vamos a hacer un ataque especial ¿No? Vamos con Piggyote Y nos lo cargamos Supongo Debería ¿No? Yo creo que sí Así que Hasta luego Hasta luego Piggyote Muy bien Genial Meta Groganotal Pingpan Milotic Vamos a por Milotic También Así que Perfecto Venga Vámonos rapidito Rayo La mitad le hemos quitado ya Danza Lluya Por favor Otro rayo Y hasta luego Genial Perfecto Pues nada Fue lo vencido Esto no puede ser Lo siento Pius Conseguimos bastante dinerito Y... Como hemos podido perder Seguimos el camino de Arceus Quizás nos esté poniendo a prueba Claro Será eso ¿No? Sextón Ya no te necesito por aquí más En esta vida Ya no nos veremos más En la otra Quizás Pues ok Sabía que ganaríamos Este hombre es un corrupto Se cree el mejor Porque Sigue el camino de Arceus Eso Como se Como se equivoca Como se equivoca No tiene sentido eso No sabes cuánto agradezco Tu ayuda Me voy a mi gimnasio A tu gimnasio La medalla Menos mal Menos mal Lo olvidé por completo No te he dado nada Por ayudarme contra el equipo Fusión Ni contra Pius Toma esto Te lo mereces Gracias Por fin Medalla mineral Por fin Toma esto también La MT-47 Que es Eso Ala de acero No me salía la Sabía cuál era Pero no me salía la palabra Pues genial Menos mal Menos mal Menos mal Por cierto Aquí tiene algo Tiene un cajón debajo O algo A ver No Pues sería un buen detalle Que tuviese No sé Una MT poderosa O algo Oh Blanca ¿Qué tal? Sabía que lo harías PJ Ahora debo irme a la liga Nos vemos Vale Pues ya está Pues ya está Pues yo me voy también ¿A dónde? Pues A pillar Teletransportes Y ya está De todas formas Aquí habrá que hacer algo igual Por cierto El sitio este es muy bonito Con los puentes Me recuerda a un juego de Pokémon Que no me acuerdo ahora Que es Pokémon negro Si no me equivoco Y no me acuerdo De qué ciudad Por cierto Que se me olvidaba Una cosita Antes de nada Bueno ya hemos salido Del cementerio y demás Y por aquí Ojo al dato Tenemos lo que viene siendo Un gimnasio Gimnasio de Cedro Cuyo líder Cuyo líder es Brian Así que bueno No vamos a luchar contra él Pero sí que quiero luchar Un poquito Contra alguno de los suyos Más que nada Porque quiero ya subir De nivel a nuestro amigo A nuestro amigo Charmeleon Que ya es hora Así que venga Vamos a por estos Pokémon Terremoto No lo cargamos Ojo al dato Charmeleon Sube de nivel al 36 Ojo al dato Con los stats Ahí los veis Y ¿Quiere cambiar de Pokémon? Y ojo al dato Porque aquí viene Lo que viene siendo La evolución Sí señor ¿Qué? Charmeleon está evolucionando? Pues claro que sí Y va a evolucionar A Jorizar Ahí está Madre mía Qué pedazo de Pokémon Me encanta Uno de mis Pokémon preferidos Ya sabéis Así que nada ¿Borramos un ataque Por ataque ala? Pues por qué no Ataque ala como veis Está bastante bien Así que le quitamos Ataque furia Ataque furia O corte furia ¿Qué era? Bueno Ataque furia Ya se lo podemos quitar Un 2 Y puuuf Genial Aprendimos ataque ala Y genial Sí señor Vamos a ver un poquito Los stats Para que veáis Y yo pues me despido ya También Jeje Que llevamos bastante tiempo O eso creo En fin No sé cómo habréis cortado el vídeo Pero bueno Ahí veis los stats Han aumentado bastante Unos 20 al menos de ataque Así que guay Ya podemos utilizar un poquito A Charizard Aunque como veis Está todavía en el nivel 36 Y bastante Bastante bajo Casi la mitad No de que los demás Pokémon Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!